Hay instituciones, hay individuos, hay funcionarios, hay servidores públicos que tienen esas tareas. Involucrar al Presidente de la República me parece, en mi opinión personal, algo absolutamente inaceptable. Está usted escuchando a Alejandro Gertz Manero, él es el Fiscal General de la República. Está descartando ya, de facto, que se vaya a citar o a investigar, quién sabe si citar, porque el mismo presidente lo desea, a Andrés Manuel López Obrador, como él mismo, como el presidente, lo planteó hoy por la mañana. Todo esto por el asunto de Culiacán, la liberación de Ovidio Guzmán. Sí, sin embargo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero afirmó que ya se inició una investigación para establecer las responsabilidades por la liberación de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, e informó que las indagatorias serán transparentes y, ojo, aclaró que no se tratará de otro caso como el de Ayotzinapa. Estamos recibiendo ya las denuncias, vamos a iniciar un procedimiento muy claro y muy transparente y muy preciso. Esto no va a ser otro Ayotzinapa, se los digo con esa claridad. Aquí se van a establecer las responsabilidades con toda precisión, con todo apego a la ley y con toda transparencia. No es una cosa que se hace de un día para otro, no es un asunto fácil, es un tema muy complicado. Y bueno, parece, yo, yo, a ver, el presidente casi pide hoy que a partir de la denuncia que le pone, que le interpone el PAN, el jurídico del PAN el viernes, el presidente casi pide hoy que lo citen para explicar, para decir ante la fiscalía, ¿saben qué? Fui yo y fue por esto y esto y esto y esto. A mí me parece que la denuncia presentada al día siguiente de los hechos de Culiacán será muy pero muy útil para el esclarecimiento mismo de los hechos. ¿Por qué razón? Pues porque ya está emplazando un partido político a la autoridad responsable de investigar, se supone que con absoluta imparcialidad, de ahí que tenga su carácter de autónoma, lo que fue propiamente el operativo, quién lo organizó, quién lo ordenó, quién lo operó y una denuncia... ¿Y de quién es la burrada? O de quién es. O de quién es la burrada. A mí por eso me parece que es muy importante que el PAN haya tomado la decisión de formular esta denuncia. Puede haber otras. Por eso dice el fiscal general Alejandro Gertz Manero que son varias denuncias que están empezando a recibir las denuncias, lo cual significa que la del PAN será solamente una de ellas. Es muy probable que haya otras denuncias, pero lo más importante es que va a iniciarse esa investigación que por salud pública debe hacerse rápido y de manera profesional. Vamos preguntándole a Rosario González, nuestra compañera Rosario González, que estuvo ahí en la conferencia el día de hoy con Gertz Manero y ya creo que la tenemos en la línea. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida a los periodistas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro Álvaro Pozesiés. Hoy, después de que acudió el fiscal general de la República al Senado de la República, precisamente a donde se abrió el diálogo para la reforma al Poder Judicial, pues el fiscal se quedó y dio una conferencia en donde ahí pues él mismo ubicó el caso de Culiacán como la pregunta más importante hoy. Él pues señaló que se abrirá una investigación por los hechos suscitados el pasado jueves y él aseguró que no será otro ayoxinapa. En este sentido, descartó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda ser llamado a comparecer por estos hechos. Se le preguntó por respecto a la denuncia presentada por el PAN y lo dicho esta mañana por el presidente López Obrador, que él estaría dispuesto a comparecer. Él deslindó de estos hechos al presidente e indicó que no es una tarea del presidente lo que se ejecutó en Culiacán. Pues hay instituciones y funcionarios que tienen esa responsabilidad e involucrar al Ejecutivo Federal, dijo, es inaceptable. Muchas gracias, Alejandro López Obrador, no convertir esto en un escándalo. Yo tengo que manejarlo con toda precisión. Las responsabilidades comienzan desde la base del operativo, las condiciones de que les participan y de ahí se deriva alguna otra responsabilidad y la voy a escribir. Pero no lo explico aquí sobre la base de que todos los que estaban ahí siguieron alguna responsabilidad. Lo que yo digo es que las responsabilidades personales que se han dado en esa acción y las consecuencias serán absolutamente transparentes y significadas. Rosario, creo que estamos teniendo un poco de problemas para escuchar. Estamos teniendo un poco de problemas para escuchar. Sí, hay un poco de problemas para escuchar. Se escucha muy difícil, es muy difícil entender lo que dice Gertz Manero. Sí, bueno, pero esa es la nota. El tema, el tema de lo comentábamos aquí con Rosario, el tema es que pues de antemano está descartando Gertz Manero, está descartando la posibilidad de investigar al propio presidente de la República. ¿Es así o estamos interpretando mal, Rosario? No, sí es así porque incluso se le preguntó en repetidas ocasiones al fiscal. Él rechazó que el presidente incluso haya aceptado o negado lo que se hizo en Culiacán estuvo mal o bien. Simplemente dijo, el presidente tomó la decisión de evitar pues una matazón, así lo dijo. Rechazó que los hechos del pasado viernes pues inculpen de esta manera al presidente porque para eso hay funcionarios que tienen pues esta responsabilidad. Él dijo que sin excepción se esclarecerán estos hechos de Sinaloa, no se van a ocultar pruebas, nadie quedará exento de esta investigación, dijo, eso se los puedo asegurar y también que se fincarán las responsabilidades penales a cualquier nivel por actos u omisiones. Él también fue cuestionado en torno a esta orden de extradición para Ovidio Guzmán. Él rechazó que los hechos de Culiacán estén relacionados precisamente con la orden de extradición que hay contra Ovidio Guzmán, la cual cumple con todos los requisitos y se hará con ella lo que se tiene que hacer, es decir, se va a ejecutar. Incluso dijo que durante este gobierno prácticamente cada semana hay una orden de extradición. Esto fue lo que dijo al referencia al tema de Culiacán. Y bueno, ahí el fiscal también fue cuestionado sobre otros temas, el caso Rosario Robles, el caso de Romero de Champs y también lo de Obredech. En cuanto a Rosario Robles dijo que la fiscalía va a apelar la decisión del juez de ordenar la reposición del procedimiento contra la prisión preventiva de la exsecretaria de Desarrollo Social y también advirtió que si se quiere litigar en los medios también van a responder. Dijo que se insistirá en su postura de pedir la prisión preventiva para la exfuncionaria porque está fundamentada, al ser cuestionado también sobre el caso Carlos Romero, rechazó que hasta el momento haya órdenes de aprehensión contra el exlíder petrolero, aunque si hay siete denuncias en su contra. Aclaro que las denuncias provienen de antagónicos al exlíder petrolero, quien primero pues deberá rendir cuentas y si de esa rendición de cuentas se desprende que hay un delito que perseguir, entonces pues ya será otra postura judicial. Y también sobre el caso Obreres, pues dijo que ya se preparan nuevas denuncias las cuales se van a judicializar. Recordó que las primeras en donde se giraron las órdenes de aprehensión, las personas fueron alertadas, están fuera del país y por ello pues se ha pedido la intervención de la Interpol. Eso fue lo que dijo el fiscal pues en esta conferencia de prensa, Alejandro. Muchísimas gracias Rosario González, gracias por estar aquí con tu reporte. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. ¿Qué te queda? ¿Cómo te queda el sabor de boca? Dos cosas, Alejandro. Una que sobre Rosario Robles y Romero Deschamps le vamos a dar basta información más adelante. Claro, más adelante. Y una, no me gusta, no me parece correcto que el fiscal general de la República exonere de antemano al presidente de la República sobre lo que ocurrió el jueves en Culiacán. ¿Por qué lo digo? No porque esté yo afirmando que el responsable de ordenar el operativo, que fue un desastre, sea Andrés Manuel López Obrador, pero podría serlo. Podría serlo. Podría serlo y el fiscal no está actuando. Es muy improbable que lo haya sido, pero pudo haber sido él. Pero no puede el fiscal general de la República exonerar de antemano antes de iniciar la investigación, una investigación que se espera sea imparcial, que sea acuciosa, que sea exhaustiva, que de antemano exonere a un servidor público. El propio presidente de la República está diciendo estoy dispuesto a comparecer y eso muestra, desde mi punto de vista, una voluntad de poder aclarar los hechos, hechos que, por cierto, el propio presidente ha dicho que el secretario de la Defensa Nacional está haciendo una investigación sobre lo que pasó. Si nos atenemos a lo que los miembros del Gabinete de Seguridad dijeron desde la mañana del viernes, en el sentido de que el mando o el Gabinete de Seguridad no fue informado sobre el operativo, entonces es pertinente y es correcto que el secretario de la Defensa Nacional haga una investigación precisamente para esclarecer, por lo menos en el ámbito militar, qué fue lo que pasó, porque no hay que perder de vista dos cosas, Alejandro. Una, que participaron, sí, miembros de la Guardia Nacional, cuyo mando civil es Alfonso Durazo, secretario de la Seguridad, y en segundo lugar participaron militares en activo, como miembros de la Policía Ministerial Militar que están bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y estas investigaciones del secretario de la Defensa sin duda deben formar parte de la investigación que haga la Fiscalía General de la República. Si el PAN presentó la denuncia, seguramente una de las peticiones que hará la Fiscalía es que se integre esa investigación a la que a su vez realiza la Fiscalía General de la República. Porque el presidente no es que no esté dispuesto a declarar, de hecho, para qué se adelanta Gertz, se ve hasta mal. Es más, en Estados Unidos el FBI investiga al presidente. Así es. O sea, obviamente la fiscalía, pero hasta el FBI si encuentra una causa, vámonos. ¿Es el presidente? Sí, bueno, pero la justicia es así. Entonces Gertz creo que no le hace un flaco favor. El presidente claramente dice, digo, hoy en la mañana se aventó, otra vez criticó a los que dijo, convirtieron al país en un cementerio, esto para defender su decisión de decir, oye, no, no, simplemente en costo-beneficio, siendo muy prácticos, saco a ese muchacho de Culiacán y se arma un desastre que puede durar años, años. No en Sinaloa. No, no en Culiacán, por supuesto que tampoco en Sinaloa. Años en el país, años. Estamos hablando de un cártel que tiene décadas fortaleciéndose. O sea, no metieron todo ese armamento que vimos hoy, no lo metieron en los últimos nueve meses, o sea, no nos hagamos locos. Eso entró, lo cual también te dice qué tan inútil fue la guerra declarada por Calderón, porque a estas alturas, o sea, 12 años después, tienen un armamento, te garantizo, mejor que el que tenían con Felipe Calderón. Pero el presidente se pone en manos casi casi de la fiscalía y lo dice clarititito, lo dice así. Y estoy dispuesto a comparecer, porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí, lo solicita la autoridad competente para ir a dar, a conocer, para exponer mis razones del por qué no a la violencia. Clarito, por eso digo que es muy importante que el Partido Acción Nacional, la primera fuerza de oposición, haya formulado la denuncia ante la fiscalía. El presidente de la república está manifestando su disposición a comparecer. Claro, él dice, si la autoridad así lo considera. Pero, aun si la autoridad no lo considera, aquí el denunciante, que es el PAN, puede pedirle a la fiscalía que cite al presidente de la república para que, en calidad de testigo, o que simplemente se presente voluntariamente, si ya manifestó esa voluntad de comparecer, pues que vaya, y que bajo protesta de decir verdad, diga todo lo que sabe. Sería un hecho inédito, histórico, en México. Ahora, ¿qué hace el presidente? El presidente agarra ese balón, como dicen los futboleros, baja ese balón, y luego le gusta. Lo agarra, se avienta un par de... Ah, no, bueno. ...descaramuzas con ese balón, y dice, por supuesto, casi muchas gracias, Partido Acción Nacional, porque yo, con mucho gusto, voy, y les explico, a quien me convoque a declarar, voy y les explico por qué fue una decisión bien tomada. Si lo que López Obrador necesita es foros, para plantear su versión de... ¿Cuál es el objetivo de López Obrador? No solamente darle la vuelta a este asunto, sino utilizarlo políticamente. Es más, lo veo que a partir de los eventos de Culiacán, pueda perfectamente el presidente escribir una carta como las que está haciendo, pues esta relación epistolar que le viene, seguramente, de su obsesión con Juárez, debe ser esta relación de mandar cartas y dejar por el precedente lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo con fecha y con mi rúbrica, que está padre, es una manera de... es una manera, hasta un estilo de gobernar, pero de lo que está pidiéndose un limón es justamente explicar por qué su decisión. El PAN denuncia y dice a López Obrador, pues va, vámonos, sirve que me planto, les digo, todo, tal, 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 y luego Gertz aparece, primero se ve muy poco profesional, honestamente, diciendo, este... No, 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 se ve barberón, barbero, ¿no? Un poquillo barbero. No, 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 el presidente no lo podemos citar, sería un error citarlo. No, espérense, espérense. O sea, el presidente quiere ir, quiere ir, él quiere estar ahí. Y Gertz debe hacer su trabajo. Y Gertz debe hacer su trabajo. Su trabajo es esclarecer un hecho, en este caso, un acontecimiento que cimbró, no solamente a Culiacán y a Sinaloa, sino en el país, un asunto que está siendo analizado, diseccionado por los mexicanos, con mayor o con menor información. Y todos en este asunto, como en todos los que son públicos, tenemos derecho a opinar. Entonces, sí, hay que discutir esto, y la autoridad, en este caso, Gertz, que para eso es un fiscal autónoma, debe esclarecer y llamar, a los que tenga que llamar, incluyendo al presidente de la República, que hay una manera de capitalizar políticamente de una y otra parte el episodio, sin duda. De todos, de todos. Claro. Por eso el PAN presenta la denuncia. Claro. Y el presidente dice, pues voy. ¿Y para qué va el presidente? El presidente va para dejar claro algo que hizo, por ejemplo, hace 15 años, ¡Uf! Con el desafuero. ¡Claro! Va, fue a la Cámara de Diputados, López Obrador, cuando le tocó comparecer antes de que le quitaran el fuero como jefe de gobierno, y ahora, que por cierto, Fox anda, ahora sí debe quitársele el fuero. Pues en aquella ocasión también se le quitaron el fuero. Nada más que como es un hombre muy ignorante, no se acuerda o no sabe que él además promovió el desafuero cuando en complicidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en ese entonces encabezaba un ministro muy conservador, muy ultraderechista, lástima de descendencia a la que pertenecía, Mariano Azuela Huitrón, nieto de Mariano Azuela, el maravilloso escritor de la revolución de Lagos de Moreno, Jalisco, donde soy yo, perdón por el comercial, pero López Obrador está dejando, tratando de dejar constancia igual como lo hizo en el desafuero de dos mil cuatro. Más que eso. Fíjate, vamos a regresarnos a, hipotéticamente, por supuesto, vamos a regresarnos al jueves pasado. Sí. vamos a decir que no hay una intervención del presidente o hay una intervención en el sentido contrario del presidente. Vamos a decir, pues este, va a haber muchos, va a haber muchas pérdidas, pero vamos a llevarnos, porque la ley se aplica, nos vamos a llevar ese mocoso a la, a la prisión y de ahí un avión a Estados Unidos o si la china. Vamos a decir que el presidente dice, o no en ese tono, vamos a decir que, porque el tono, este, intenté hacerlo, pero me salió y no me salió, es muy, muy calderón. Vamos a decir, a ver, en el tono López Obrador sería, oiga, pues vamos, este, agarren a ese muchacho, no importan los costos, vaya, métanlo, pum, vámonos a Estados Unidos, entréguenselo allá. imagínate tú la pregunta que le hubieran hecho luego, luego empezando la conferencia de prensa el día de hoy. O sea, primero, imagínate el escenario, montones de reporteros levantando la mano, haciendo ruido, porque cuando está muy tenso todo, este, ahí adentro en el, en el, este, de Palacio, en el, en el salón de Palacio Nacional, se oye el ajetreo, ahí, lo del bullicio, los reporteros están medio empujando y que todos quieren levantar la mano y a ver, eso se estaría oyendo el día de hoy muy temprano. Y la primera pregunta yo creo, yo creo, señor presidente, señor presidente, ¿a quién se la dieran? No importa el medio, no importa el medio. ¿Incluyendo a Lor Molecula? A Lor Molecula le preguntaría, Lor Molecula le preguntaría, presidente de los Estados Unidos mexicanos, hay 28 personas militares secuestrados, familiares y militares secuestrados, hay 154 muertos hasta el día de hoy, ¿no es hora de que renuncie usted? O no sé, pues, ¿no? No sé si la pregunta habría sido esa, de Lor Molecula, pero perfectamente pudo haber sido ¿de quién es el error? Hoy en la mañana López Obrador la cacha así y se lo responde a una reportera, se lo pone en la mano de esta manera. ¿Cómo me estarías preguntando hoy si hubiese habido una masacre? Entonces, no estarían hablando de la renuncia a lo mejor de Audomaro y de Durazo, sino de la renuncia del presidente. Entonces, independientemente de eso, independientemente de eso, de que si fue bueno o malo, si nos afecta o nos beneficia políticamente, si se tiene que renunciar o no se tiene que renunciar, aquí lo más importante es tener la conciencia tranquila y saber que se actúa con humanismo. Eso es lo más importante. Ahí está la respuesta. Sí. Es una respuesta con mucha jiribilla porque si tú otra vez nos regresamos al jueves hay una decisión en sentido contrario. La siguiente la siguiente decisión después de sacar al muchacho no soltarlo la siguiente decisión es inundar Sinaloa de tanques porque eso que vimos Álvaro no se contiene con una fuerza de seguridad este regular digamos no no metes tanques y metes este helicópteros metes Black Hawks este directamente a operar la sierra y a detenerlos a detenerlos a punta de balazos en la sierra o de donde vengan y donde estén bajando eso es lo que está pasando ahorita ahorita habría operaciones en Culiacán o por supuesto en todas las ciudades en este en todas las ciudades importantes y en la sierra matanzas que no sabemos como son esas matanzas que no sabemos bien este bajo qué condiciones se dan si efectivamente eso esa es una hipótesis no lo sabremos nunca no lo sabremos nunca la decisión fue en sentido contrario en dejar ir a un individuo contra el que se había librado una orden de aprehensión y se armó un comando integrado por agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Ministerial Militar para capturarlo y fue un desastre desastre el operativo fue un desastre en el que están involucrados y eso es lo que debe ser parte de la investigación de la Fiscalía General de la República pues funcionarios no solamente del nivel de Alfonso Durazo como Secretario de Seguridad y del propio Secretario de la Defensa Nacional Cresencio Sandoval no tanto del Secretario de Marina que quedó al margen de este operativo que había venido haciendo este tipo de operativos junto con la DEA de manera ilegal desde Felipe Calderón claro claro el dato vale la pena recordarlo la Marina se convirtió en la institución que capturaba a los narcos incluyendo a sangre y fuego como ocurrió con el Barbas claro 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 si caen en el intento no hay bronca en Cuernavaca que además le esparcieron billetes en el cuerpo y le pusieron se tomaron fotos junto con el cadáver del denominado Barbas Héctor Beltrán Beltrán Leiva bueno pero me refería yo a los funcionarios no solamente a esos funcionarios sino que menciona al presidente de la república un hombre Audomaro ¿Quién es Audomaro? Audomaro Martínez Zapata es el director general del Centro Nacional de Inteligencia el viejo CISEN este organismo que sustituyó al CISEN y que encabeza este general que no es cualquier general es un amigo de Andrés Manuel López Obrador desde los 80 desde principios de los 80 tabasqueño como él hermano de un contador que hizo aquel cómputo de gastos de la campaña de Roberto Madrazo en 1994 y que ahora es el responsable de la inteligencia del país que es un organismo que está adscrito a la Secretaría de Seguridad de Durazo y que es de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador pero que por lo visto también falló por lo menos en advertir la reacción que habría por parte de los criminales del cártel de Sinaloa al operativo para capturar y si no participó también es grave claro o sea es grave que haya participado en el diseño del operativo pero es creo que todavía más grave que teniendo a su cargo la inteligencia la generación de información para evitar un operativo fallido como el que ocurrió en Culiacán no lo haya hecho eso es lo relevante y por eso es tan relevante insisto esta investigación que está iniciando la Fiscalía General de la República a rabís de la denuncia del Partido de Acción Nacional o de otras denuncias que se presenten puede ser puede ser que el PRI en un arranque de gallardía política presente también una denuncia que incluye al gobernador de Sinaloa que es del PRI válgame que ese es un caso también o sea del que podemos hablar ese ese es un caso que el PRI es un caso que el PRI Gracias.